Buenas y bienvenidos a un vídeo más para mi canal, hoy vamos a jugar a la buena Yumi Vamos a jugar al drogaporro del gato mugroso, la verdad es que tengo bastantes ganas No la he jugado aún en el canal con el rework diría Este mini rework realmente creo que Yumi es uno de los personajes de support que más cambios ha recibido sin ninguna duda En gran parte por inconvectivo es complicado ¿no? de jugar No saben muy bien como nerfearle la verdad y eso al final pues hace que tengan que haber cambios Actualmente ¿cómo está Yumi? Pues bueno supongo que ya sabéis los cambios que tiene pero voy a hacer un resumen muy rápido La pasiva ya no da el escudo, antes pues bueno priorizabas mucho el hecho de salir, hacer combitos, generar un escudo para tu aliado, etc Ahora tiene una curación, realmente no vale ni siquiera la pena salirse la verdad No vale la pena nunca salirse por el simple hecho de que eres, sigues siendo muy débil ¿sabéis? Entonces no creo que rente, pero bueno si queréis salir alguna vez pues hacéis así, pum Y luego el zag me pilla, me mata y me flamea el real Luego tenemos la Q, la Q sí que es cierto que es muy similar pero ha cambiado un poquito Y es que cuando la tiramos, la erectoramos durante un pequeño corto lapso de tiempo Pero después como que tiene un extra de velocidad y además tiene mucho daño base, muchísimo daño base A mí me ha sorprendido mucho ese daño base que tiene Y por eso Yumi pues imagino que ya no se juega AP sino que se juega full utilidad que es lo que quería Riot Luego la W también se la han cambiado, prioriza sobre todo a personajes que más tiempo estés con ellos encima ¿no? Para que no seas un support de todo el mundo sino que seas support realmente de uno ¿no? Solamente, imagino que eso es lo que quiere Riot Ojo cuidado amigo, voy a tenerlo en prender A ver si podemos hacer algo más Uy ha fallado eso, que lástima Que lástima, ha fallado la W si no Podríamos haberlo matado tal vez Bueno hemos gastado muchas cosas ¿eh? Hemos gastado el prender, el exhaust, el heal, un poco triste el que ha gastado También el heal, ok Vale, nada Además, Zac nos lo lía ¿eh? O sea, Zac es un personaje que lo tiene fácil realmente O sea, solo tiene que tirar la W doble si le da el real estamos muertos los dos Y ya estaría, es posible que salga de aquí Las cosas como son Es muy probable Vale, además de eso, luego tenemos la E La E también la han cambiado, acordaros que antes era doble curación Ahora es velocidad de movimiento y velocidad de ataque Cosa que, guay, pero gasta mucho maná O sea, Yumi gasta una de maná que es de locos Y luego la Ultimate también la han cambiado Que redirecciona, o sea, la puedes redireccionar Ya no es tunea como antes a los tres hits Sino que hace una oleada de slows Y ya está Y punto, y la puedes redireccionar En definitiva ¿Me gusta más o me gusta menos? Me gusta menos, sinceramente La he jugado un par de partidas Diría que en vídeo no la he traído nunca Pero sí que la he jugado un par de partidas Y me gusta más la antigua Más que nada porque era más divertida Estás ahí a FK Y ya está, ¿no? El gato mugroso a FK Y encima Pues puedes ganar Pues mal, vamos Cuidado con el Rengar Estamos llegando, ¿eh? A ver si puedo saltar aquí a la A la Lilia Perfecto Ahí está el Slow Nice Good job Vámonos Habéis visto Cuando me salgo Me da esa prioridad Tal es real Eso es lo que os comentaba De la W ¿Vale? Eso es un cambio Que obviamente tiene un extra de daño Así que está bien O sea, me gusta Me gusta, me gusta Eso sí que me gusta Y bueno ¿Por qué creéis que se nerfea tanto? Por... Yo creo Mi opinión personal Es por lo que os decía al principio Y es que Jumi es un personaje Que claro Si estás jugando Premades Creo que está muy roto Pues ahora imaginaros Que tu premades sea Alguien que es muy, muy, muy bueno Jugando al LoL Que son los jugadores profesionales Al final es muy complicado De poder Jugar contra un personaje Que te está bufando todo el rato Y es intergeteable Solo puedes Solo puedes pegarle a uno En este caso, ¿no? Y si ese uno No lo pillas nunca Pues te van a ganar Solo la partida Eso es lo que tiene, ¿no? La Yumi Cuidadito ahora, ¿eh? Amigos Cuidadito ahora Que no tenemos A ver, hay que pusear esto Es verdad Te voy a tirar Te voy a tirar la E Simplemente para que tengas Velocidad de ataque Vale, buen donje Vámonos Perfecto Yo creo que está bien, ¿eh? Digamos esto Ahí está Vale, buenísima Buenísima, buenísima Vamos a ir A por esto de aquí Uh, me he comprado Esto es un fail, gente No hagáis esto, ¿vale? Me he comprado las pociones Porque estoy acostumbrado No la hagáis Tenéis que comprar Un pink, ¿vale? De primeras Pinky de primeras Las pociones que nunca las vais a utilizar Esto Culpa mía No, no, no No me he dado cuenta Es la costumbre, ¿vale? Pero bueno, os lo digo Vale, de momento Vamos muy bien Voy a hacerme Shurelias No me gusta la Moonstone Como ya sabéis No me gusta Ejelia tampoco Así que vamos a hacer Shurelias Lo único que está bien Y bueno Tampoco es malo Al final No es que sea muy malo Ese Ese objeto De hecho Es el mejor que hay Con Yumi Pues tampoco es Es gran cosa Pero Mejor que nada es, amigos Cuidado Soy un drogaporro, amigos Quería baitear Y que le resaga una doble Bueno A lo mejor se la lleva Quería baitear Para que le resaga una doble Porque Tengo todo otra vez Y digo Venga, va Vamos a forzar Y me comí un nepe Muy gordo La verdad Voy a venderme las pociones Y voy a comprarme Creo que puedo hacerlo mejor Si compro Vale Creo que así Está mejor, la verdad Vámonos O sea Es worth it La pregunta es ¿Es worth it lo que he hecho? Sí ¿Por qué? Porque mirad la línea Cómo está Y aparte La caixa ha gastado El flash O sea Realmente Es worth it Mierda también Pero es worth it Por todos los minions Que pierdo además Pero habéis visto, eh Quería que lo vieseis Gente Es que No me hacéis caso Quería que vieseis Que realmente Pues no sirve tanto El hecho de De la Yumi Salirse de Del personaje Como antes ¿Podemos ayudar a ese señor? A ver El real Creo que está bien Ahora mismo en bot No debería de morir Y creo que tiene que vaquear Así que me quedo un poco Con ese señor Si quiere ir para bot Pues bien Pero Vale Lo pilla de frente Nice Ni tan mal Vamos a pusear un poquito Supongo que con Yumi Se saldrá Por ejemplo Cuando Se saldrá Cuando hay que pegar La torre Para pillar El objeto De wards Ahí sí que Ahí sí que Creo que está decente Le he dado Al gordo Y lo ha perdido F Vale Yo no tengo que Backear Realmente Yo no tengo que Backear Sinceramente Pero Diría que Real Prefiero estar con él Por lo de Long hit Y eso Además que va bien Real Va 2-0 ¿Vale? Va 2-0 Además no he ido Con lágrima Y eso significa que Vamos a confiar Venga va Y sobre todo es que No tenía que Backear Si hubiese tenido Wards o algo así Para resetear Pues sí Pero no es el caso Amigos Y no me quiero quedar No me quiero quedar Solo Bajo torre Contra Un zack Sinceramente Es demasiado Riesgoso ¿Sabes? Demasiado Riesgoso No worth Es morir Porque tienes ganas Básicamente Vale Cuidado con el rengar Que tiene ulti De hecho Va para medio Es muy probable Que vaya para medio Con ulti Vale Media vida La kaisa ¿Podemos divearla? A ver No creo ¿Divear a una kaisa Con una yumi? Lo veo complicado La verdad Uh Si le llega a dar eso Tal vez Estamos bien Estamos Gucci ¿Vendrá zack? Es posible Es bastante posible Que venga zack Ya para bot No sé si Se ha llevado algo No No se ha llevado nada Así que ha perdido Tiempo Únicamente Eso está bien Uf Está un auto Amigo Está un auto Vale Buenísima Bien Bien Vamos Puseando Vamos Real Tú puedes No sé si se quiere Farmearse La plaquita Una plaquita más Hay que tener en cuenta Que la kaisa Está llegando Kaisa Está llegando Vámonos Bueno Ha gastado Una ulti Por la mía Ok Supongo En realidad Va muy bien Tiene 10 minions Menos Pero va muy bien En la partida Nos falta poquito Ya 1215 Tenemos un pinky Así podemos Recuperar algo De maná Y vamos para allá Venga Let's go Partidita Pues Lo que viene siendo Yuumi O sea Un poco aburrido Lo que hay Pero Mientras el real No muera Yo creo que tenemos Una buena partida Por delante Debería hacerme Cortacuras Debería y voy A hacerlo Debería y voy A hacerlo La verdad ¿Por qué? Porque bueno Tienen Un equipo Con mucho Geal Rengar se cura Gami se cura Zac se cura Vladimir se cura Sobre todo Zac y Sobre todo Zac y el otro Y Vladimir Qué buena Perfecto Nice Una doble Sí señor Buena real Compañero Ahí le he tirado Le he tirado El combo De una O sea Le he tirado Los dos zooms Tener en cuenta Que Tío La caixa Ahí está Muy push Es un Zac O sea Es Zac Que aparte No tiene Ulti Recordadlo Es lo que os comentaba Hay que fijarse Mucho en estas cosas Para poder Para poder Sacarle provecho Si aprovechas Estas pequeñas oportunidades Que te dan La partida Es cuando Tienes más Más posibilidades De ganar Gente Sin ninguna duda Vale Tenemos el Shurelia ya Tenemos Shurelia ya Y el Ralva Super fedeado La quita Que nos vamos a llevar Vámonos Uy Casi Casi le doy En el salto Ahí El predict Vale Entonces No sé Si tiene No sé Si tiene algo más Oh Me dio Fuck Fuck Me dio el Zac Eso Un poco falso Pero si me dio Si La han hecho bien Ahí eh La verdad No tiene moquitos Eh No se te va mal Tirar una ulti Ahí de De una Vale Seguimos Eh Tenemos Shurelia ya Yo creo Ahora mismo Les ganamos Casi seguro La verdad No Les ganamos seguro De hecho Cien por cien Deberíamos de ganar la bot En dos versus dos Sin problemas Sin problemas La cosa es Que tenemos que hacer Para que no one shoten A mi real Que habría que comprarse Esa es la duda Que tengo Porque por mucho Que tengamos Extra de daños En la partida No importa Si te one shotean ¿Sabes? Camille Tira ulti Claro Es que ese es el problema Camille tira ulti Y nos hace un hijo Por mucho Que podamos ayudar A aguantar No es lo suficiente Rengar va a Fett Y la Camille Solo es una ulti Ya está Aún así Sigo pensando Lo mismo Vale Sigo en las mismas Genda ¡Curra amigo! Tenemos Urela A una Bueno Ha tirado ulti Así que está bien Perfecto A ver No tiene ulti El El Rengar Yo creo que sería Una buena opción El pelearlo ahora Ahora que no tiene ulti ¿Sabéis? Si tuviese ulti Me lo pensaría Pero sin ulti Yo creo que Es el momento De actuar Está que esto Low también Vamos, vamos Vamos, vamos Amigos Me salgo porque Quiero acción Gente Quiero acción Vale O sea Dale compañero Pégale al dragón Tampoco es tan difícil Bueno Se ha escapado Not bad Vale dragón Para nosotros Ojo Ni de broma Ostras Le he dado a uno No me lo puedo creer Bueno Le he matado con la Q Le he matado con la Q Gua tío Que sad El real Saltó para adelante Talgo mejor Si No No creo Estaba pensando Si salta para atrás Nada Ni de coña Se muere seguro Vale Gua que fedeados van tío El Rengar me refiero Rengar va muy fed Ese es el problema Este game Vamos a pillar Imperial Vamos a pillar Imperial A ver si podemos ayudar Un poquito más con eso Adelante Partida complicada Ya os lo digo Partida bastante complicada Esta Pero me gusta Me gusta que sea más Más difícil Si fuese fácil Sería aburrido No creéis Vale buena Tendrá ward Quitamos esto Cuidado con el Rengar No tengo exhaust ahora Y sin exhaust Mal Yo creo que Yuvi En el momento en que Inferno con las teamfights Deberíamos de ser mejor Porque ahí el Rengar No va a hacer solo un focus Sabes que ahora mismo Lo tiene muy fácil Para hacernos focus Es simplemente Tirar ulti Y a ver si cazar Es real Ya está Es lo único que tiene que hacer En teamfights Va a ser más complicado Porque estaremos juntitos Tendremos a la Annie Con la Q preparada Y esas cosas Nos divean a la Annie Pobrecita Vale Doble Vamos a hacer el Vamos a hacer el helado Cuidado con el set Ayúdenlo Bueno Me gusta Me gusta Vamos equipo Menos mal Tío Estoy jugando Una Yuvi No puede No me lo creo Hacen su render Pero que es esto Que es este Su render De droga por riza 100 por 100 Su render De la Yuvi Droga porro Pues nada No sé que deciros Supongo que 15 minutos Le tienen miedo Al éxito Definitivamente Le tienen miedo Al éxito Vamos a dar honor Al real Guau Que ganas tengo De pegar Cuando juego Yuvi Es como que No sé Me da la sensación De que no puedo Hacer nada Sabes Es como Necesito que sí o sí Mi AD Carry Me siga Por así decirlo Sabes Las calls O tal Pero bueno A ver No ha estado mal La partida Quiero decir En fase de líneas Yo creo que hemos hecho Lo que teníamos que hacer Nos hemos muerto Dos veces Que bueno Una ha sido Para baitear Y la otra Pues bueno El Rengar Pues nos ha metido Un one shot Y punto Pero Ostras No sé Vamos a dejarlo por aquí Ya os traeré una partida Con Yuvi Sinceramente No creo que sea tan buena Como antes La verdad Al menos La partida que me he jugado Y partidas anteriores Que he jugado No me parece que sea Tan tan buen personaje Es Los nerfs se notan Al final Pero bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Que pensáis de Yuvi Y nada más A ver si os traigo Una partida mejor En un futuro Pero Ya sabéis Me cuesta algo grabar Y intento No que sea rápido Me hubiese gustado Que no hiciesen su render Pero le tienen miedo Al éxito al gato muroso Ale Espero que se la hayáis disfrutado Hasta la próxima Adiós